Vuelvo en los rincones, arena en los bolsillos Por una tarde de lluvia con gotas en la cara Fusionándose con lágrimas de su mirada El recuerdo del ayer en sus pupilas Y el reflejo del amor es su sonrisa Sigue un camino encharcado, se cala hasta las rodillas La oscuridad de la ciudad envuelve y su melancolía te alumbra Cada láctido más intenso, cada respiración más acelerada Los ojos del destino, posados sobre él Y los suyos en el infinito Siguiendo un camino marcado, tomo un automata en busca De un corazón de barro Pero eso nunca pasa Eso nunca pasa aquí Tarde de invierno Tarde de invierno De un año gris Una película en blanco y negro Con un antiguo rock and roll de fondo Un tema de los beaters Quizá Adornando los momentos Más bellos de su vida En una pantalla haciendo imágenes por segundo Eternidad Eternidad Infinidad Los momentos que duran Los recuerdos no Ya solo Dime de él Aunque te marches Pero eso nunca pasa Eso nunca pasa aquí Tarde de invierno Tarde de invierno De un año gris Pero eso nunca pasa Eso nunca pasa aquí Tarde de invierno Tarde de invierno De un año gris ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!